Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más con ustedes, hoy vamos a hablar del complejo Electra. ¿Saben qué? Ya se los voy a decir. Soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento, un libro que va hacia el ser, a ser humano. Un libro que te lo aconsejo muchísimo, te va a mover mucho las emociones, lo vendemos por mi página web www.fabianrcasal.com, te la dejo aquí arriba de mi cabeza, aquí mismo. Ahí lo adquieres, lo montas en el carrito, lo compras con Paypal, con la tarjeta, como quieras y te lo mandamos a la puerta de tu casa en cualquier parte del mundo. ¿Ok? ¿Y qué es el complejo Electra? El complejo Electra es lo contrario al Edipo. ¿Te acuerdas que hablamos en un video anterior de Edipo que es ese amor que tiene entre madre e hijo? Bueno, el complejo Electra es ese amor entre hija y padre, que más o menos empieza como a los tres años, se dicen en los libros, dicen en todos lados, que empieza a los tres años de edad, que es aquellos celos que le tiene la hija al padre de la misma mamá. No sé si lo has visto en alguna familia, en algún conocido que tengas tú, algunos amigos, pero es ese enamoramiento de la hija, mujer, hacia el papá, que él lo idolatra, lo ama, todos aman a su papá, pero esta es una relación diferente, esta es una relación como si fuera de pareja, entre comillas, porque no lo es. La hija, ¿qué hace? Cuando ya tiene cierta edad, busca el patrón del padre, parecido, idéntico al papá, físicamente, con sus hábitos iguales, con su forma de pensar, parecida obviamente, lo busca idéntico al papá. ¿Y eso es bueno o es malo? No. Pero sí te digo, siempre, como te he dicho en otros videos, los polos no son buenos, irse al extremo de tu papá o ser idéntico, idéntico. Lo bueno es estar en el medio, equilibrado. Y el complejo electra, entonces, es ese amor que siente la hija por el papá. Y esa hija, a veces lo cela de la propia mamá, de la esposa de su papá. Hay celos grandísimos porque duerme con su papá, la mamá, porque se baña con su papá, la mamá, o porque se besan. ¿Y cómo se quita esto? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Y los grandes médicos, grandes doctores dicen que se va solo a medida que va creciendo y va entrando en la adolescencia. Y se va siendo adolescente y se va desarrollando esta hija. Lo importante es siempre la persona que lo está sufriendo, es darse cuenta de que lo tiene. ¿Para qué? Para no copiar el mismo patrón con sus novios, sus parejas o, bueno, con quien se vaya a casar. Pero no es nada grave. Yo quería hablar este tema en este video porque se los debía, porque habíamos hablado del complejo Edipo, que es madre e hijo, que ese estuvo muy, muy, muy bueno. Y este es totalmente lo contrario, el complejo Electra. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete en YouTube porque tenemos muchos videos de autoayuda y autoconocimiento y más que todo autoconocimiento, porque ese sí mueve las emociones. Ese sí te lleva a un estado de confrontación contigo mismo, tú con tú en el espejo. Entonces compra mi libro por la página web, te llega a tu casa con cualquier empresa. Si estás aquí y me estás viendo, es por algo, es porque lo tienes que leer, es porque hay que ayudarte y dale like porque queremos ayudar a mucha gente a trascender fronteras. Y YouTube nos ayuda dándole like al video. Nos ayuda muchísimo a ayudar. ¿Te parece eso? Y no se te olvide que no importa quién se va, importa quién viene.